Hola queridos televidentes e internautas, es un placer poder presentarles en esta oportunidad a la aclamada y multipremiada cantautora mexicana Sofía Reyes, bienvenida a CM. ¡Hey! Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, vos Sofí, contanos cómo estás vos, qué sucede en tu vida. No, muy feliz, primero que nada hablaba, digo, ahorita tengo el pelo reconozco, porque tú y yo tenemos el mismo pelo, literal, color, vibe y todo, me parece, me encanta, me encanta. Y Sofí, estás escrenando canción, contanos todo sobre Casualidad, que elegiste, o ahora nos vas a contar cómo fue la coincidencia de colaborar con Pedro Capó, un artista puertorriqueño, multipremiado también como vos, ¿cómo surge Casualidad? Claro, sí, estamos celebrando el lanzamiento de Casualidad que tiene ya una semanita afuera, el apoyo de la gente ha sido de verdad que increíble, estoy muy, muy, muy agradecida, y muy agradecida con Pedro, porque lo que él le metió a la canción la llevó a otro nivel, ¿sabes? Él tiene una energía muy bonita y realmente nos da risa y hablamos de que no es casualidad tener esta canción juntos, y entre más nos hemos conocido, ha sido muy bonito como darnos cuenta que estamos en este espacio donde realmente no creemos en las casualidades, realmente creemos que el universo es perfecto, que sabe más que nosotros, que todo pasa en el tiempo perfecto, porque es así, y pues nada, muy, muy bonito tener esta canción juntos, y pues eso. Vos decís en la canción que no es casualidad, es todo parte del universo, esta cosa de coincidir, de conectar, todo pasa por algo, se nota, se ve, se siente que estás conectada también con tu energía, con las energías, pero la letra, ¿cuándo la escribiste? Estabas atravesando también por todo esto, ¿verdad? Estaba en el estudio con Nicole, que es de mis mejores amigas, Nicole Cigniago, que también es gran cantante y compositora, este, con John Dion, que con Nicole y con John yo escribí un 2-3, y con Ricky Montaner en ese momento. Entonces, fue como muy interesante que volver a conectar con el mismo team con quien escribí un 2-3, y con Dara Mola, que es gran compositora, el artista también, y la canción habla de una experiencia que se acaba de vivir, de dos amigas, donde una de ellas, ¿cómo lo puedo explicar? Ellas dos se conocen, una de ellas nunca había estado con una mujer antes, pero sintió esta conexión con esta otra amiga, y she went for it, ¿sabes? Ahorita son una pareja hermosa, de las parejas más bonitas que he visto, llenísimas de amor, y la canción está inspirada en esa historia, como las dos se conocen, y es como, no es casualidad que estemos aquí, vámonos, y de una cosa nos vamos a la otra, y ya sabemos lo que va a pasar, y mira, pase lo que pase después, hay que agradecer que estamos aquí ahorita, porque no es casualidad, entonces la canción está inspirada en esa historia, y es muy bonito, y es muy bonito ver a mis dos amigas así, amándose tanto, siendo ellas, entonces la canción está inspirada en eso. ¿Cuándo entra Pedro en la ecuación? ¿Ya lo tenías pensado, lo hablaste con él, o lo invitaste después? Pedro y yo, como que habíamos platicado de hace tiempo en hacer algo juntos, no teníamos la canción todavía, y cuando le enseño a Charlie, mi manager, casualidad, ese mismo día que estamos en el estudio, yo estoy como súper, tienes que escuchar esto, nos ponemos a pensar, y fue que, ¿quién puede hacer la colaboración? Y Charlie me dijo, Pedro, ¿qué te parece Pedro? Y yo, de una, 100%. Se la mandamos a Pedro, y Pedro me mandó un mensaje muy bonito por Instagram, donde yo dije, es que es por aquí, se sintió tan bien todo, el mensaje de él, hermoso, de que muy agradecido por la canción, y contándome que de una resonó con la canción, y que le encanta, y que justo está viviendo con este mismo mensaje, y todo, y pues ya, simplemente hemos hablado de que no es casualidad, obviamente, tener esta canción juntos, y la verdad, Pedro también, otra persona que admiro muchísimo. La canción expresa ternura, esa magia, esto del universo, pero al mismo tiempo, el visual está acompañado de muchos colores, colores fuertes, vivos, vibrantes, esto tampoco fue casualidad, me imagino, pero, háblame de cómo te llevas con la ecología, con el cuidado ambiental, estás conectado con eso también, y lo quisieron mostrar en el video. Total, total, yo quería un video que reflejara mucho lo que yo sentía con la canción, hay canciones con las que yo veo muy claro el video de una, tengo el visual super marcado, y otras no tanto, y con casualidad no lograba tener una, no veía una historia en sí, sino yo sentía que era una canción, o sea, visualmente veía muchos colores, veía mucha naturaleza, buenas vibras, that's it, ¿no? Y eso es lo que hicimos en el video. Y sí, y cada vez más, fíjate que ahorita que me vine a Costa Rica, este retreat fue muy de conectar con la naturaleza, y cada vez más, cada vez más, más, yo crecí en una cultura donde se come mucha carne, y muchas carnes asadas, y mucho de todo, y ha sido un proceso para mí sentir y conectar con toda esta parte, pero cada vez como menos animales, y todo esto, es un proceso muy bonito, muy personal, y el cuidado del medio ambiente es super importante, cuidar el agua, cuidar tal, cuidar, y es algo de tu día a día, ¿verdad? O sea, yo me acostumbraba a bañarme, y que mis baños fueran de una hora, y yo cantaba, mientras me bañaba, y todo, y ahorita soy más consciente de no puedo hacer eso, ¿verdad? A lo mejor canta afuera, cuida el agua, y todo ese tipo de cositas, cada vez más, y más, y más. Sofía Reyes, se nos está terminando el tiempo, pero bueno, me gustaría que les dejes un último mensajito a todos los seguidores que te acompañan en tu carrera musical ya de hace tantos años. Claro, bueno, a toda mi show crew, a toda mi gente, gracias por todo el amor y por todo el apoyo, qué bonito poder acompañarnos en este camino, y gracias por escuchar mi música, y por eso, para mí no hay nada más cañón. Gracias por escuchar Casualidad, espero que les guste mucho, si no la han escuchado, ya está afuera, el video está afuera, es para todos ustedes, así que gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!